La red de albergues con los que cuenta el sistema DIF Morelos para la atención de niños y jóvenes que son abandonados y violentados, personas con discapacidad, mujeres víctimas de abuso y maltrato, de adultos mayores abusados por sus condiciones y el servicio de familiares con pacientes internados en el Hospital General de Cuernavaca, es el tema que platicamos con la responsable de estos centros de atención en... VOS ES, jueves, 13 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.